Esto sí funcionará, ¿verdad? A ver, yo chiquito era así, y ahora... Ah, sí, ah, bueno, sí funciona. Y viejito... Hola, amigo, ¿cómo está? ¿Qué más bebé? Ya, cabros, quiero usar este filtro que te muestra cómo te veías cuando eras chiquitita y aparte cómo te vas a ver cuando estés más viejita. No sé por qué te ha puesto un filtro ya encima, no sé. Bueno, whatever, vamos a empezar con el pasado y vamos a ir hacia atrás. ¡Soy un bebé! ¡No tengo labio! ¡Soy un bebé! ¡Mira mis cejas! Y ahora vamos a ir al futuro. ¡Ay, qué fea me veo! Ahí, ahora sí, así estoy yo actualmente y así voy a estar cuando vieja me da nervios envejecer. Envejeciendo dignamente. ¡Ay, qué vieja! Lo bueno es que estas se mantienen. Ya, cabros, ¿quién quiere una sugar mommy? Oye, ya mire que todo mundo está utilizando este filtro, así que yo también lo quiero intentar. Vamos a ver cómo era de bebé. Era una bebé muy fea. Ok. No, no me parezco a yo de bebé, la verdad, creo. Creo que ahí es como estoy yo ahorita. Sí, ¿no? Sí, esta soy yo ahora en el presente. Bueno, aquí ya tengo un poco más de edad. Ya soy una señora que va por sus hijos al... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, ok. Así estoy ahora yo normal. Vamos a ver cómo estoy siendo más bebé. Sí, flasheo. A ver, ahora yo más de vieja. No. ¿Zarpado? ¡Fua! A ver, ahora vos, ahora vos. Bien, a ver, ahí estás vos normal. Ajá. Y ahora vamos a ver si fueses más bebé. ¡Dios mío! Es una flashada. Y a ver, va de viejito. ¡Dios! ¡Zarpado! Hola, linduras. Oigan, me veo horrible con este filtro de bebé. Obviamente yo no era así realmente. Pero bueno, viajemos en el tiempo. Ok, así estoy actualmente. Estoy subiendo actualmente, sí, sí, sí. Pero ahora veamos cómo me veo de anciana. Ay, no, qué miedo. Ok, una, dos, tres. No puede ser. Kiko. ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? ¡Sí está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!